¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos a chicas a un nuevo video tutorial En esta ocasión tenemos un nuevo tutorial para OBS Desde las alertas de Strelabs Que vamos a ver como arreglar el audio, ok? Porque se muestran en tu directo, ¿verdad? Pero no las escuchas cuando estas en directo Vamos a ver como solucionar este pequeñito error Que algunos pueden comentar, que yo comentí Y por eso estoy trayendo este video ¡Vamos! ¡Para allá! Primero que nada es estar principalmente aquí en nuestro dashboard de Strelabs Pero bueno, eso no es lo que importa Lo que realmente importa es venirnos a la caja de alertas O aquí en todos los widgets, de igual forma se puede hacer Una vez presionamos en caja de alertas Nos movemos un poco hacia abajo Y aquí en configuración general yo tengo la configuración predeterminada, ok? Esto no le movía nada, absolutamente nada Quizá le modifique aquí un poco en el filtro de palabras obscenas Pero bueno, nos vamos a lo que nos importa Que serían suscriptores o seguidores Dependiendo de la plataforma que uses por defecto Una vez estando aquí nos aseguramos De tener completamente el volumen al máximo, ok? Es muy importante que tengas el volumen completamente al máximo Para que no tengas ningún tipo de error Probamos el sonido para escucharlo como se debería de escuchar, ok? Estando en directo es el sonido que debería de escucharse Cuando pase una nueva alerta, ¿verdad? Vamos a verificar que la duración de la alerta esté en 10 segundos O vaya, que no esté en cero, ¿sí? Porque hay muchos que lo ponen en cero No sé por qué rayos lo ponen en cero Pero bueno, se aseguran de que esté en 10 Demora de texto de alerta Este es de cero Porque obviamente queremos que junto con la imagen Se muestre el texto A menos que quieras modificarlo Bueno, eso ya es asunto tuyo Aquí en habilitar HTML o CSS personalizado Yo lo tengo deshabilitado Porque no quiero modificar nada a grandes rasgos Y si se dan cuenta lo demás viene predeterminado Muy bien, una vez que ya hayamos verificado Que el volumen de la alerta que queremos probar Este al 100% Y una vez también que ya hemos escuchado Cómo debería de sonar Y nos aseguramos que tenga una duración mínima De 2 segundos la alerta Para que aparezca tan siquiera algo Yo les recomiendo entre 8 a 12 segundos Es lo mejor Por eso yo lo tengo en 10 segundos Si probamos la alerta que estoy configurando ahora mismo Se puede ver en pantalla Y se escucha doble, ¿ok? Bueno, se supone que se debería estar escuchando doble ¿Y dónde podemos verificar que OBS nos va a mandar el audio de las alertas a nuestros audífonos? Bueno, cuando abramos nuestra fuente alertas Que así es el nombre que yo le puse Y aquí tenemos el URL en la parte superior Que no lo muestro, ya saben por qué Nos aseguramos que esta opción que dice Controlar audio vía OBS Este desactivada, ¿ok? No debe de estar activada Debe estar desactivada Tanto usar frecuencia de imágenes personalizada Como apagar cuando no sea visible O actualizar el navegador cuando la escena se active ¿Ok? Estas cuatro deben de estar desactivadas Esto que dice CSS personalizado No le muevan Todo correcto Simplemente así lo dejan limpio Pegan el URL Y no marquen la casilla Controlar audio vía OBS Porque si no, no lo van a escuchar estando en directo ¿Y qué hacemos para asegurarnos que si se escucha la alerta? Bueno, nos venimos a nuestro dispositivo móvil En su celular o tablet Cualquier cosa que tengan ustedes Y una vez que hayamos iniciado sesión Dentro de la página de Streamlabs En nuestro dispositivo móvil Nos redirigimos a la pestaña de alertas Al igual que lo hicimos aquí en la computadora Pero ahora lo vamos a testear desde el dispositivo móvil Presionamos el mismo botón Que presionamos acá desde la computadora Y debería estarse escuchando también en nuestros audífonos ¿Ok? Asegúrense de bajarle completamente el volumen A su dispositivo móvil Y lo pueden probar completamente con todas las alertas Y ya con eso se dan cuenta Si realmente están funcionando respecto al audio ¿Verdad? Porque aquí ya arreglamos si se ven o no Que si no has visto esos videos Te los dejo en la ahí de información O los puedes encontrar en mi canal Si los buscas sin ningún tipo de problema Si te fijas aparecen todas las alertas Y se escuchan tanto en el video que tú estás viendo Como yo en mis audífonos Así de sencillo es este trabajo Tú lo puedes hacer Claro que sí No es nada difícil Y no te tardas nada tampoco Muchas gracias por haber visto este pequeño tutorial Realmente duró poquito Pero bueno Espero que les funcione Aún así sigo investigando un poquito más de cosas Cualquier duda que tengas Me lo puedes dejar en la parte de los comentarios Y posiblemente traiga un video La siguiente semana Hablando sobre cómo solucionar ese error No olvides suscribirte Nos vemos en el siguiente video con más contenido Adiós Chau Chau